Bastante feliz, bastante cansado. Realmente sabía que venía bastante fuerte, pero sabía también que venían bastantes corredores muy fuertes. Realmente no esperé que dara la primera posición. Yo venía a prepararme para mis eventos más importantes de mi país. Pero bueno, la peleamos hasta el final y nunca nos rendimos y pues al final se nos dio la victoria. 20 o 30 miles para ir. ¿Y tú llegaste aquí con la tía? Yo llegué por mí mismo. ¿Cómo te escuchaste de esta carrera? Tengo amigos, amigos, que me han dado un gran apoyo y me han dado un gran apoyo. ¿Y tú te haces que te vuelva ahora? Me encanta esta carrera. Me encanta la gente. Me encanta el país. Gracias mucho. Sí, Maxwell Abner, con Racing with Skyline Cadence. ¿Cómo te viste la carrera hoy? ¿Cuál fue la carrera hoy? La carrera hoy fue mucho atacar desde el final. El principio fue muy largo y muy fuerte. Es increíble. ¿Cuál fue tu estrategia? La estrategia fue enviar más gente a la frente o al frente. Porque si estás frente a las atacas, es más fácil estar en la frente. Y creo que hemos logrado en eso, por enviar muchos gente a la frente. Y es definitivamente una carrera de carrera este año. Con una gran carrera, una gran carrera, una gran carrera este año. ¿Eres tú el que estaba en la frente todo el tiempo, o que era tu compañeras? Yo estaba en la frente durante el primer 45. Y luego en el 60, mi compañeras, el que estaba en la frente durante el 30. ¡Um! Los más grandes participantes. En los resultados. Estaba muy feliz. Los entrenamientos. Trifacemos a agradecer a mis pasados, mi padre, mi mamá, mi mamá, todo el fútbol que me apoyan. ¡Vamos al camino! ¡Vamos!